...un más producto del nefasto desempeño que ha tenido... ...y vamos a seguir promoviendo. Hace cuatro años presentamos a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma de ley para darles estatiques a pensionados y jubilados. Hoy queremos ratificar que esta misma semana vamos a llevar ese proyecto de ley para que lo que ha estado engavetado durante cuatro años por culpa de la mayoría oficialista que existía en la Asamblea Nacional, pues sea aprobada cuanto antes. Mañana el diputado Julio Borges hará entrega del proyecto de ley para otorgar propiedad a todos los beneficiarios de la misión vivienda. Vamos a esa Asamblea Nacional mañana cumpliendo lo que hemos dicho. No hay razón para que haya ningún tipo de dilación a lo que son los proyectos de ley sociales. Hemos dicho que podemos plantear leyes económicas, políticas y sociales al mismo tiempo. Hoy se está haciendo y presentando ante la directiva la ley de amnistía que vamos a discutir cuanto antes para apoyarla. Pero esa ley se puede aprobar al mismo tiempo que aprobemos entonces la propiedad para beneficiarios de la misión vivienda. Decía el presidente Nicolás Maduro que pareciera que para nosotros es más importante mercantilizar las viviendas de la gran misión vivienda. Y uno se pregunta al señor Maduro, ¿será que usted no tiene una vivienda propia? ¿Será que los diputados del bloque oficialista no tienen todos una vivienda que les pertenece, de la que ellos son dueños, que les da para garantizarles a sus hijos que van a tener una vivienda para heredar? ¿Por qué razón entonces los venezolanos no pueden ser dueños de sus propias viviendas? ¿Por qué ustedes sí, los que están en el gobierno y los que reciben un beneficio del dinero que viene de todos los venezolanos, que es el dinero de la renta petrolera, no pueden tener una vivienda propia? ¿Por qué razón no se les puede asignar a ellos esa propiedad? Pues sepa, señor Nicolás Maduro y señores del gobierno, que nosotros sí vamos a reivindicar el derecho a que los venezolanos seamos dueños de nuestro propio suelo. Que esa familia que antes no tenía dónde vivir, sienta que les pueden garantizar a sus hijos heredar un suelo para que tengan dónde vivir y que la Asamblea Nacional va a aprobar esa ley en beneficio de todos los venezolanos. Vamos también a promover la Ley de Producción Nacional para producir en Venezuela lo que hoy estamos comprando afuera. Y justo cuando mañana, aparentemente según se ha conocido a través de los medios de comunicación, llevarán el decreto de emergencia económica, el gran contraste que van a ver todos los venezolanos es que mientras nosotros estamos proponiendo soluciones concretas, el gobierno sigue pidiendo cheques en blanco. Recordemos que el gobierno pidió una ley habilitante hace dos años para poder atender lo que según ellos existía en Venezuela, que era una guerra económica. Plenos poderes para el presidente de la República durante dos años. ¿Y qué pasó en dos años? Aumentaron las expropiaciones en Venezuela, aumentó el desabastecimiento en el país, aumentó la inflación llegando a ser la más alta del mundo, llegamos a tener colas como nunca antes las habíamos visto, vimos personas de 70, 80 años que no conseguían las medicinas necesarias para poder tener salud, vimos cómo se cerró la frontera venezolana y no hubo una sola medida que haya tomado el gobierno de Nicolás Maduro que tenía una ley habilitante y plenos poderes para resolver el problema económico. No ha habido ni una sola discusión que permita a nosotros ver que hay una rectificación por parte del gobierno. Mañana van entonces con ese decreto de emergencia económica y lo discutiremos en la Asamblea Nacional de forma absolutamente institucional. Pero que sepa el gobierno que los cheques en blancos ya no existen, porque sería una gran irresponsabilidad con el pueblo de Venezuela que nosotros entreguemos un cheque en blanco para quien ha sido el responsable de la severísima crisis que hoy estamos viviendo en materia política, económica y social. Por eso, hoy queremos reivindicar el contenido y carácter profundamente social de nuestra bancada para ayudar a todos los venezolanos a echar para adelante. No vamos a defraudar la esperanza que pusieron en nosotros. Vamos a salir a discutir un nuevo modelo económico y social para el país. Vamos a aprobar leyes para que nuestros viejitos puedan vivir mejor, para que se apruebe la ley del tique de medicina que propuso el diputado Alfonso Marquina. Para que podamos tener seguridad social para ellos, para que podamos generar empleo digno, para que en Venezuela dejemos de regalar dinero a otras partes del mundo y para que rompamos con la discusión estéril de temas políticos que solo le interesan al gobierno nacional. Mañana con esa agenda social reivindicamos que para eso llegamos a la Asamblea. Llegamos para hacer del pueblo que tenga viva voz dentro del Parlamento y hacer de esta ley en ley que permita que Venezuela pueda entrar en un nuevo esquema donde haya esperanza, progreso y futuro para todos los venezolanos. que este martes presentarán un proyecto de ley para otorgar títulos de propiedad a los beneficiarios de la misión Vivienda Venezuela. Nosotros con esta información vamos a... Gracias.